El tema que viene a continuación, que va por título, me hace daño verte. La voz de Jason Manuel, para recordarlo así. Gonzalo, para la gente de Trujillo, que ha venido aquí a San Martín a vacilar con Jason Manuel. ¡Lucho! Si sale donde sea que voy caminando, en una pareja que se está besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, eso quiere tanto que la moraliza, se me acaba la poesía, se me va la vida mía. Y si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver. Y un meteorito hoy desaparece, y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café. Y el sueño verte, ojalá supieras, desear tu muerte no es suficiente, si es que se pudiera. No te pido tanto, en cualquier manera, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sale donde sea que voy caminando, en una pareja que se está besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, eso quiere tanto que la moraliza, se me acaba la poesía, se me va la vida mía. Y si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver. Te dudo por Dios que me mato, quisiera que me caiga un rayo, de un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café. Color café. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado, de tus ojos color café. Hay una pose Que le gustan a los camellos de la salsa Incluyéndolo a Yulfi Que dice así Sube, 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 sube MINE GRAFT MINE GRAFT El que se para equivocando del grupo de Whatsapp MINE GRAFT El último espartano MINE GRAFT MINE GRAFT MINE GRAFT MINE GRAFT Ay, si yo tuviera veinte Si yo tuviera veinte Todo fue gran diferente Repíteme ese coro, ¿qué es? Ay, si yo tuviera veinte Si yo tuviera veinte Todo fue gran diferente ¡Súbelo! Ay, si yo tuviera veinte Si yo tuviera veinte Todo fue gran diferente Ay, si yo tuviera veinte Si yo tuviera veinte Todo fue gran diferente Ok Muchas gracias Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo cantando y dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretivo Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que yo te quiero sacar de mi corazóncito Dame tu cumbito, tu sempre quinto Que me tiene arrebatado, me tiene enamorado Dame tu cumbito, tu sempre quinto Que me tiene medio loco, también me tiene agustiao Dame tu cumbito, tu sempre quinto Ahora canta, bailalo bien rico Dame tu cumbito, tu sempre quinto Si te gusta, repite este gorito De lo que tú quieres goza buena Dime que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres de mí Dime que es lo que tú quieres, que tú me echaste brujería, me hiciste brujería Dime que es lo que tú quieres, yo no sé qué le pasa a María Dime que es lo que tú quieres, yo no sé qué le pasa a María Dime que es lo que tú quieres, no, 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 no Y escucha que hace tanta falta verte a ti